Un personaje que aparece en oscuro, que todavía no podemos identificar, pero que creemos que no es Bepón. Buenas noches, señoras y señores. Aquí les presento mi tómbula. La tómbula de chochona y payasete. ¡Esta pareja! Por 20 duros se lleva la chochona. Por 20 duros se lleva el payasete. ¡Se lleva la chochona! ¡Se lleva el payasete! ¡Que rica en la chochona! Por 20 duros se lleva la chochona. Por 20 duros se lleva el payasete. Y vamos a cantar al carnaval 87. ¡Se lleva el payasete! 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 Las chochones con su particular puesta en escena hacen las cosas un tanto difíciles a nuestros compañeros que están con las cámaras y a nuestro realizador, en la tómbola se va iluminando poco a poco, hay una noche de feria, el escenario, el fondo simula también esa feria y poco a poco las fuerzas de las chochones van llenando el escenario del teatro. ¡Gracias! 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 Viviré un carnaval mirar, donde no había tanta vida y tanto odio, no había vista de verdad. No tienes piedra, no tienes no, que luego el pato lo pago yo. Y viviré en este gran carnaval, vamos ya todos a cantar. Como ustedes ya saben, los llaman la sochola, también el baile a ser, y todos tenemos luna. Que nadie se equivoque, que solo es por cantar, y tan solo yo quiero cantar el carnaval. Mientras pasas a cada mañana, en mi tón bola voy a soñar otro carnaval. Ya me voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré. Solo queda un año ya, de nuevo volveré a cantar, que yo no sé de qué vencer, se para sobre el pico de Marte. Yo no voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar. Ya me voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar. Ya me voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar. Yo no voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar. Otro carnaval, ya me voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar. Otro carnaval, ya me voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar. Otro carnaval, ya me voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar. Otro carnaval, ya me voy, hasta el año que viene, adiós, aquí dejo mi corazón, y volveré a cantar.